Bien, y decíamos hace un ratito en los títulos que hoy se ha celebrado, se acelera en realidad el Día del Árbol y en este sentido en distintos puntos de la ciudad se han llevado adelante una serie de actividades. Una de ellas, y tal cual también lo anticipáramos, se concretó en Plaza San Martín a partir de la organización SOS Habitat. Bueno, allí estuvimos nosotros presentes. Realizábamos una nota con Jorge Petrocelli, quien es el presidente de esta organización. Bien, Jorge Petrocelli, presidente de SOS Habitat, bueno, hoy conmemorando el Día del Árbol. Sí, y con muchas satisfacciones porque ya ves, han concurrido varios establecimientos educativos y yo diría que esto forma parte de la educación no formal, donde se puede conversar con el alumno, con los docentes, expresar nuestro punto de vista y las razones históricas que apoyan este día, ¿no? Un día que cada país lo tiene, no coincide, no es el mismo día para todos, pero a medida que las naciones se fueron dando cuenta de la importancia del árbol y los derechos del árbol, fueron dedicándole un día especialmente para que ese día se hicieran jornadas de reflexión, como es la que acabamos de terminar con los chicos. Algo que le cuesta a la gente tomar conciencia sobre el tema del cuidado del arbolado, ¿verdad? Sí, nos cuesta, pero sobre todo nos cuesta hacer entender que el árbol tiene sus derechos. Mirá, esto empezó en nuestra historia nacional hace más de 200 años con Manuel Belgrano, quien ya proponía reparar los desastres producidos con la extracción de los árboles, pensando no solamente en reparar, sino pensando en las generaciones futuras. Quiere decir que para principios, fines de 1700, principios de 1800, ya teníamos un hombre público que lo había manifestado con muchísima claridad. Y no fue el único, seguramente lo han seguido otros. Y tampoco fue exclusivo para los árboles, porque Manuel Belgrano habló sobre el ambiente en general, expresándose con las palabras de ese momento. No habló de ambiente sustentable, pero lo dio a entender. De modo que sus trabajos también apuntan a la preservación de la fauna, una fauna que era explotada para la extracción de las pieles, o fauna que era explotada para la extracción de plumas y demás. De modo que la preocupación existía. Bueno, este es un día para hacer ese tipo de reflexiones. Sobre todo preguntarnos qué nos pasó. En 200 años no aprendimos nada. Pero es importante que las generaciones que vienen tengan una idea clara de lo que está ocurriendo. Por último, bueno, imagino que contento por esta participación de una gran cantidad de jóvenes de distintos lugares. Sí, realmente satisfechos. Este es un trabajo propuesto por los adolescentes del grupo, que felizmente tenemos muchos, jóvenes. Y nosotros, la generación que está ya mucho más arriba en años, no hacemos nada más que acompañarlos y apoyar estas decisiones que me parecen que son sumamente importantes. ¡Gracias!